Aquí andamos preparando todo para el video que vamos a hacer por aquí Con el compa Lalo aquí y Martín por ahí Vamos a empezar ya a grabar los videos musicales para las canciones que voy a grabar Bueno ya están grabadas unas pero vamos a empezar a hacer ya los videos Ya saben si por ahí si hay unos familia por ahí que ande pedos que les gusta la borrachera Y vamos a hacer unos corridos también eh, unos corridos por ahí Y este, ahí está la cámara al 100 Listo también las luces, cámara, acción Y aquí están las luces Por ahí se cayó el stem Ahí quedó bien tirado Así de que raza por ahí este Ya saben Allí vamos si quieren participar en los videos Vamos a estar aquí Empezar a grabar ya algunas escenas de los videos musicales Y en lo que estamos aquí grabando pues aquí tenemos también ahí estamos allí trabajando también estamos haciendo unas para un grupo que quiere unas playeras personalizadas Este, este, y pues aquí estamos también trabajando así de que aquí andamos y no nos vamos Ah compa Martín Así es de que Pues ya alistándonos vamos a grabar ya escenas de los videos musicales aquí del compa Lalo Vamos a hacer ahorita vamos a empezar a hacer la de el nombre que más te amó y también la de el comalito un corrido Tengo todo Ahí tengo el equipaje Por aquí miren Para hacer este, los videos También por aquí tengo Tengo este Tengo este Tengo este La tejanita Aquí está el De ese Del Estabilizador Por aquí tengo la La tejanita también Miren Ahí ya le está la Jija del maestro Ah compa Pico Así es de que Ahí está miren todo Mientras Tras Tras de cámaras Ahí estamos Ah Pico Ahí Kupital ¿No tienes una Un agarreto para limpiar el viaje? Mi racita Ahí estamos Miren Para el Fregadazo Ya alistándonos aquí Están las luces Aquí andamos ya detrás de cámara Miren Ahí anda Ahí anda El este El camarógrafo Ya con el Era nomás Que te juega a la calle Así es mi raca Quiera Vamos a andar Aquí grabando Ya unas escenas Puro Fregadazo Ahí está Bueno pues Por ahí esperamos El apoyo Por aquí Para el Compa Lalo Ahí les dejo Porque hay que seguir grabando